Bienvenidos a esta mañana deportiva y saludable. Hola, soy Entenela, tengo 14 años, estoy jugando Aubampton y estoy aquí en Festi Deportes. Me llamo Shayla y he estado en Taekwondo y estoy ahorita en Festi Deportes. Hola, mi nombre es Milagros, juego volei y acá estoy jugando en este momento en Festi Deportes. Hola, soy Leidy, hago Cucubis en Festi Deportes. Hola, soy Elan, estoy jugando fútbol y estoy jugando Festi Deportes. Hola, soy Elan, estoy jugando fútbol y estoy jugando Festi Deportes. Estoy en el campo de Marte. Hola, soy Irene, soy Santanita y estoy en el Festi Deportes jugando rugby. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. ¡Suscríbete al canal!